Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Y este es un éxito más De Melvin Sevilla, el Brooklyn Y las estrellas del éxito Y escúchalo, Carlos Ortiz El difamado Sol Rack A este malero Baila conmigo este son A este sonidero Baila la cumbia del sol A este malero Baila conmigo este son A este sonidero Baila la cumbia del sol Con esta cumbia cumbia del sol El horizonte se va a clarear Y todos juntos quieren bailar La nueva cumbia cumbia del sol A este malero Baila conmigo este son A este sonidero Baila la cumbia del sol A este malero Baila conmigo este son A este sonidero A este sonidero Baila la cumbia del sol Con esta cumbia cumbia del sol El horizonte se va a clarear Y todos juntos quieren bailar La nueva cumbia cumbia del sol El príncipe Arturo Ortiz Y las estrellas del éxito ¡Baila la cumbia del sol! Grupo Chintana Y desde San Francisco, Cuapa Librado Capulín En Brooklyn, en New York Oye nada más que curión Y tarde A este malero, baila conmigo este sony A este sonidero, baila la cumbia del sol A este malero, baila conmigo este sony A este sonidero, baila la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a clarear Y todos juntos quieren bailar La nueva cumbia, cumbia del sol A este malero, baila conmigo este sony A este sonidero, baila la cumbia del sol A este malero, baila conmigo este sony A este sonidero, baila la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a clarear El horizonte se va a clarear Y todos juntos quieren bailar La nueva cumbia, cumbia del sol Y si quieres cumbia Para el invencible, Crucito El que representa las estrellas del éxito En Queen, Nueva York Grupo Quintana Y si quieres cumbia del sol 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 Gracias por ver el video